¡Feliz de ti, María, hija santa de Israel! ¡Toda la antigua alianza revive con tu fe! ¡Feliz de ti, María, madre santa y virginal! 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 ¡Feliz de ti, María, que creíste al Señor! ¡Se cumplirá en tu vida la voluntad de Dios! ¡Feliz de ti, María, madre santa y virginal! ¡Feliz de ti, María, madre santa y virginal! ¡Feliz de ti, María, Dios te puso por señal! ¡Feliz de ti, María, madre santa y virginal! ¡Feliz de ti, María, madre santa y virginal!